Bueno, la verdad, ¿no? Porque me he dicho los últimos 180 minutos de la primera edición, que parece que fallo cuando he empezado a ver con la vida real, ya sí que sí que empieza una estancia de mini liga, ¿no? ¿Cómo parte de tu competencia? Sí, como tú dices, a mí personalmente, la verdad es que se me ha pasado la temporada muy rápida, pero estoy seguro que tengo poca sensación en la que está dentro del equipo, porque ya te digo que ya está río hasta las dos últimas horas, o sea, a lo mejor, cosas que hay que hacer, que no podemos conseguir, ya te digo que, a pesar de lo que pase, pues bueno, ha sido una buena sensación, pero como lo he dicho, no nos quedó hasta aquí, no me irá a ganar. Por un lado, es un aventazo, ¿no? El hecho de que la medida falta, que nosotros tuvimos un momento en el descenso, pero por otro, también me meten con un poquito más de tensión, ¿no? Porque se supone que se debe... Ya hablo, pues ya estamos hablados, si se haya cometido el objetivo, ¿no? No sé si te cansa o te haga, pero no hay semana que no salga un nuevo equipo que te presente, no tiene nada que hacer en Sevilla, ¿y cómo me apunta? Bueno, ya lo comenté otro día, que sí. Si salen cosas es porque, es porque lo están haciendo bien, ¿no? Pero también lo comenté que ahora no hay otra cosa que me interesa más que no sea el partido del domingo, que es lo que he decidido a todo, y a partir de ahí, como ya dije, que los que mandan aquí yo no soy yo, eso es un tema donde intenta hablar de las personas y lo que tenga que ser, será algo. Ha salido publicado el tema de la cláusula que se verían a los días y a los días, ¿me cuentan que serían en caso de segundo año o segundo? ¿Puede ser así? Bueno, ya te digo que son cosas que no tengo yo nunca más de ellas a pesar de saberlas, porque son las personas las que llevan estos temas y ya te digo que no tendría que ser ni a qué decir de un plazo. No, no, no. los que he dicho todos los equipos se juegan mucho porque en ese gran edad también se puede decir que aquí se pueden hacer problemas, así que respecto a algunos para que sea un poco de todo, ya te digo que nosotros estamos consciente de que no sea otra cosa que no sea dejarlo en el campo y a partir de ahí como el fútbol tiene cosas bonitas que se vio otro día, cosas un poco menos bonitas que espero que no se repiten en los estudios de este momento, pero tú piensas que el partido de la nueva va a ser más del que controla la ansiedad, el nerviosismo, más de la cabeza que del corazón? Puede ser, puede ser que eso sea durante alguna fase del partido, pero si alguno de los dos equipos va a ir a la segunda parte, un día que hubiera avanzado, yo no creo que se tire mucho de la cabeza y se va a tirar otras cosas, así que, ya te digo que tú como has dicho ahí, y lo has dicho bien, pues va a ser un partido donde hay que tener mucha tranquilidad, porque conserva mucha presión para los dos equipos y ya digo que estamos tranquilos, hoy por hoy. Pues hay cualquier cosa, es decir, encerrón, ambiente, a tope... Bueno, encerrón no lo sé, ambiente seguro, porque ya me he dicho ahora que en Rona del Posi es un equipo donde siempre tiene mucha presión que va a todos los partidos, y jugándose la vida de esta manera, pues va a un marco, ¿no? Habrá dicho también que si pierden esta semana la última jornada del Valladolid que va a ganar, cuando los dos defenderían, así que va a ser un partido del Posi y los dos, uno con uno, los equipos mucho, ¿no? Bueno, el paso que ha llegado a ser replicante, es lo que hay que llegar a esa presión, y luego nosotros por ahí, los primeros minutos, se puede volver a ir con los dos. Bueno, ya te digo que... Que no es un juego antes, lo gran que es excitante, ¿no? Sí, que es cierto que aquí está en algún partido, un partido muy completo, y supimos, supimos sacarlo con un poco de experiencia, pero hoy ya no sé, lo mismo con sacar, que aquí sí, que poco, no sé, se va un poco detrás, ya va a ver quién, quién de los dos equipos quiere conceder el ritmo de partido, pero, bueno, ya te digo que es algo, los partidos, personalmente, estos partidos son los que me gustan, y espero que al final, bueno, los jugamos a ir contentos, ¿no? Vale.